Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que será un Quest XI con un pasado perdido y 100 definitiva S. Amigos, estamos dentro de la cabeza del padre de Sword. Nada más y nada menos que ha elegido Erwin, ¿de acuerdo? Muy bien, y por desgracia, este subser del averno se ha apoderado de acuerdo de sus recuerdos y lo está atormentado para el resto de la eternidad, comiéndose sus recuerdos más preciados y haciendo que reviva esa fatídica noche, la noche donde Dundrasil fue destruida. Vamos a patearle el culo. Los huevos. Pene. Ah, no, pena. Penáfago. ¿Qué nombre de mierda? Ah, por lo mejor, Moriñimero sería un mejor. True Facts. Qué bien hecho que está el bicho, tío. Moro que te quedes. Oh, Dios mío. Tiene halitosis, mi peor pesadilla. Ah. Claro, nosotros estamos pensando que por qué hemos sido capaces, este es nuestro recuerdo más doloroso, de perder el poder del Numenario. Pero ya nos dijo el oráculo que el poder del Numenario ni se toca, ni se huele, ni se saborea, ni se tiene relaciones sexuales con él, ni se va de copas con él, ni vas al cine a ver una película guapa, ni, yo qué sé, haces cuentas, ni juegas a la petanca. Es único, es inconmensurable y simplemente es tuyo, este Luminario. Estamos sumiéndonos el dolor en el dolor en el dolor de nuestra alma. Oh. 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 Es tiempo de partir cabezotas Vale, ahora nos dejan Ah, no, no nos dejan prepararnos Bueno, no pasa nada, estamos preparados de la última batalla Que luchamos contra la armadura de Erwin Así que no os preocupéis Uy, te quejam Aquí viene la dolor El penáfago de Young Muy bien, cumplir órdenes, por supuesto Y vamos a hacer, antes que nada Ya sabemos Una buena aceleración al principio Para siempre atacar nosotros antes Y, 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 y Vale, aquí podemos hacer De acuerdo, este enemigo lo que hace es Habilidades muy poderosas, de acuerdo De oscuras Y tenemos equipado, como podéis ver Los anillos de cráneo, vale Podemos equiparnos lo que nos de la gana ahora mismo Podemos volver a equiparnos lo Pero, con los anillos de cráneo y colas de diablo Nos dan mucha protección contra Efectos de la oscuridad Así que, mantenedlos, vale Mmm, como que vamos a, vamos a empezar con una buena lanza de la espada La verdad es que tiene bastante fuerza Y este es el ataque oscuro Que es horrible Porque, como podéis ver Joder, y ahora ha subido De repente la defensa El hijo de puta, tío Ah, no, ha bajado Y ha subido un ataque Una barbaridad Eso nos puede beneficiar Para hacerle mucho daño Como veis, tenemos Bajadas El ataque mágico Y la terapeuticidad O sea Literalmente Rob no vale para absolutamente nada En esta batalla Lo que tenemos que hacer Más que nada con Rob Es curarnos Y meternos algunos buffitos que otros, vale Vale Ah, barrera mágica está bien Pero multifortalecimiento Nos va a ser bastante, bastante bien Porque ahora este bicho mete unos coces Que no es ni medio normal Vamos a intentar hacerle De acuerdo Aislamiento estaría bastante bien Pero como tenemos bastante defensa contra oscuridad Vamos a intentar, de acuerdo Hacer, hacer, hacer Un, 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 un Quiero que de habilidades Vamos a hacer una lluvia de justicia Para conseguir una Regeneración constante de vida Vale Vamos a reventarle más a hostias Como veis, le quitamos una barbaridad Servando la vida que se cura No es normal, ¿por qué? Por la cara, ¿no? Vale, podemos hacerle amor brujo Que está bastante bien Pero vamos a hacer Un aumento De acuerdo Bastante, bastante tocho Con doble potencia Para a Hendrik Un, un atacado Vamos a intentar No, porque ya le ha menguado la defensa Hmm, no lo sé, no lo sé Vale Crem del lanzador lo que hace Es que nos quita el efecto alterado Que tenemos en ese momento ¿Vale? Y nos pone El bueno ¿Vale? Así que le vamos a lanzar A Rob Crem del lanzador Para realizar bastantes magias Y invocar el poder de la luz Para proteger Esto está bastante bien Esto está bastante, bastante bien Pero por ahora No vamos a hacer nada Vamos a intentar hacer Un hachazo En cuanto a ver si hay suerte Y le bajamos un poco más De la defensa Parece que no ha habido suerte Me ha dormido Hijo de perra Vamos a hacer Kikiriki A ver si es más Bien Vamos a hacer Kikiriki Para despertar a suerte Perfecto Perfecto God tier servando Va A 10 Vale, no sé si el ataque despiadado Este le quita más vida Le quita más o menos igual Creo que un poquito más De la danza de espadas Incluso Vale Uno, uno más Venga Nunca afecta tío El ataque menguante Nunca afecta Es increíble Es basura Vale Ah Magicalidad Te lo tengo Vamos a hacerle Podemos hacerle rayo Pero rayo es oscuro Así que no le quitará mucha vida Ah Reduce la resistencia Está bien Podemos hacer alicaimiento Para bajarle el ataque Debilitan levemente Los ataques físicos De este cabrón Uff Ha hecho justamente lo mismo Me ha hecho lo mismo Hijo de puta tío Será chupapollas Será menjerrabes Vale Entonces me voy a meter Otoki Grigui By the way Y Suerte está relativamente Bien O sea No creo que pase nada Así que Le voy a meter Una articulación Yo que sé por si acaso Y vamos ya Para la utilizadora O sea Tiene ya la defensa bajada A tope O sea Está hecho Está hecho polvo Este hombre Así que Nos va a sudar un poco La polla Vaya Ostias Vaya coces mete Eso sí Vaya coces mete Vale Tiene bajadísima La defensa Vamos a Ahora sí que vamos a realizar Danzas de la espada Para quitarles un Curísimo Huevado He mido a 500 De vida por golpe Es una exageración Vale Vamos a realizar Una multicuración Sí Sí Multicuración Por si acaso Como tenemos bastante poder Y no nos lo ha bajado Con su ataque Perfecto Podemos hacer Beso de la muerte Sí Así lo vemos Y también intentamos Envenenarlo Qué guapa Lo está Lo hemos envenenado Directamente Bastante nasty Bastante nasty I like that shit Mega rayo Este es un ataque Muy poderoso Si no tuviéramos Defensas contra Oscuridad Muy 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 Jodido Vale ¿Cómo vamos De multifortalecimiento? Creo que se nos ha ido Vamos a subírnoslo Perfecto Se le ha ido A Rob Por alguna razón Que desconozco Bueno Perfecto Vale Vamos a continuar Haciendo un montón de daño No No nos está haciendo Prácticamente nada O sea Es una locura Si te preparas Muy bien Estos Estos basuras O sea No No crees que pase nada Vamos a bajarle también La resistencia A los conjuros Y podemos hacerle también Vamos a hacerle amor brujo Que es buenísimo Vale Pero creo que voy a hacer Ya una segunda Doble potencia Directamente a su oro Eso es Se nos va ya Quitando la Regeneración Por desgracia Pero bueno Es que está muerto No tiene nada que hacer O sea Ha sido una batalla Facilísima Si os la preparáis Incluso estando Subidos de nivel Si os la preparáis Es que no os va a hacer nada Lo siento amigo Ahora me puedes comer La polla Pum 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 No vale Vale Pues ya Se supone que va a pasar Hostia Padre Reviviste Hostia Que fuerte Que fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, perfecto. Muy bien, pues ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Es irnos aquí. Hablar otra vez, ¿de acuerdo? Con... Uy. No, no quiero, no quiero. Vale. Ir a rectificación, ¿vale? Cada punto son mil de monedas, perfecto. Y vamos a ir a mandobles, ¿vale? Mandobles, muy importante. Y quitarlo todo. Perfecto. Entonces dirás, Sword, are you crazy, man? ¿Estás quitando todos los puntos? No. Esto lo que vamos a hacer es ganar unos 10-15 puntos que nos van a venir perfectamente, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, antes que nada, es verdad que necesitaría hacer una cosa antes. Que es desbloquear el panel extra, ¿de acuerdo? Que nos otorga el luminario. ¿Cómo? Pues es sabiendo específicamente en qué panel se esconde esos 10 puntos extra, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya sé dónde está, ¿vale? Vamos a hacerlo esto desde un principio, ¿vale? Vamos al panel del luminario. Le damos a probabilidad de inspiración el primero. Uf, el segundo. Un poquito de agilidad el tercero. Estos hombres simplemente lo estoy haciendo para desbloquear los 10 puntos extra que son muchísimo más importantes. Y si desbloqueamos el 40 más de encanto, ya tenemos 10 puntos para siempre más de destreza, para siempre, como digo. Por lo tanto, si vamos aquí y hacemos una rectificación de nuevo, incluso si hacemos la rectificación aquí, ya se nos mantendrán esos puntitos extra que nos van a venir espectaculares. Perfecto. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a continuar gestionándonos el panel de control. All right. Muy bien. Pues esto es la probabilidad de crítico. 3% está muy muy bien. Nos la vamos a poner. ¿Vale? Por si acaso. Porque 3% con la danza de espadas de esgrima es muy muy bueno. Vamos a prender esto cada. ¿Vale? Vamos a prender también el poder de la espada. ¿Vale? Y hemos ahorrado 3 puntos aquí y 3 puntos aquí. Es decir, 6 puntos haciendo respect que no está nada nada mal. Perfecto. Nos ponemos dos armas sí o sí que nos va a aumentar increíblemente el ataque y también las necesitamos para danzar las espadas por supuesto. Y vamos a ir aquí. En este caso lo que nos interesa son los 25 puntos más de fuerza. Son muchísima fuerza y tenemos que ponerlos la sí o sí. ¿Vale? Perfecto. Vamos aquí y vamos a desportear este el de espalazo y espallado que es buenísimo. ¿Vale? Pero lo queremos simplemente para conseguir esta barbaridad ¿de acuerdo? Que es la danza de la espada y nos la vamos a quedar. Perfecto perfectísimo ya lo tenemos ¿vale chicos? Y a partir de aquí ya tenemos todo lo que viene a ser el ataque desbloqueado. Queremos tener este ataque ya desbloqueado para siempre ¿vale? Es decir si ahora hacemos un respect se nos van a ir todas las habilidades a tomar por culo. Por lo tanto yo creo que este es el mejor para el ataque. A partir de ahora vamos a emplear todos los puntos en numenario ¿vale? Muy muy importante ¿vale? Yo recomendaría encarecidamente muy encarecidamente que desbloqueéis bueno que haced lo que queráis ¿vale? Por aquí por la izquierda para no daros spoilers está la rama más de fuerza mágica ¿vale? Tirar magias elementales bastante poderosas tener más PM y a la derecha ya es bastante más digamos dirigido a la curación ¿vale? Con habilidades curativas y un mejor aumento también de las calidades cuando cuando hacemos la probabilidad de inspiración ¿vale? Así que lo que vosotros queráis para mí para mí el de la derecha es bastante mejor ¿vale? Por lo tanto vamos a ir a la derecha ¿vale? ¡Como España! No bref vamos a ir a la derecha aumentamos la probabilidad de inspiración que está bastante bien ¡Puf! No recomiendo esta habilidad para nada un 50% de eliminar a algunos enemigos normales eliminarnos no nos da la experiencia no es como una muerte ni una multimuerte la verdad aquí está un poquito más de agilidad que nos va a venir súper bien un poquito más de defensa que nos va a venir mejor aún ¿vale? y un poco de encanto que quieras o no pues está bien yo que sé y vamos a desbloquear nuestra primera magia acojonante la maxi curación muy importante en este punto del juego ya tener un poquito de curación con ambos ¿vale? en este caso tendremos con Rob y con Sword vamos a ir por aquí también ha aumentado la probabilidad de nuevo de inspiración que está nada nada mal poniéndose estos puntos y aquí chicos se viene lo gordo omnicuración sí señor devuelve todos los PM TPV a todos los mimos del grupo 64 de PM ¿de acuerdo? esta es la siguiente habilidad que vamos a completar ¿vale? muy muy importante completarla lo normal es que os habíais quedado por aquí o algo así porque no estéis a tanto nivel ya sabéis exactamente qué es hacer después este después este y después este luego podéis poneros un poquito más de fuerza que también os vendrá bastante bastante bien y luego ¿de acuerdo? podéis ir con probabilidades de crítico de spada bla 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 está bastante bien ¿vale? realmente la probabilidad de críticos está bastante bastante bien no os digo que no ¿vale? y serían 9 puntitos si queréis ir al siguiente nivel yo voy a ir al siguiente nivel a por un poquito más de probabilidad de crítico porque tendremos este 2% más este 3% que sería un 5% extra más la probabilidad de tener más porcentajes aplicando los accesorios etcétera ¿vale? así que está bastante bastante guapardo y por lo tanto lo que vamos a hacer es cambiarnos nuestra espada ¿de acuerdo? y recomiendo encarecidamente recomendaría encarecidamente llevarla a las espadas que lleva Servando que son la espada milagrosa ¿vale? está súper súper bien intentar mejorarla y la espada limo metálica que tiene un montonazo de ataque ¿de acuerdo? porque más que nada lo tengo aquí por tenerlo lo que me gustaría tener aquí es con con Servando ¿vale? la arma que tenga un poquito más de mira perfecto podemos ponernos de pendiente y lo que nos interesa aquí es ahora mismo que tenga un poquito más de encanto fuente de platino está bien escudo escudo de tiros el que nos hemos comprado entonces no vamos a ponernos vamos a ponernos la fuente de oro mismo o fuente de plata no sé no sé no sé seguramente me haga algo específico con conservando sí mira perfecto la gladius nos ponemos la gladius dependiente letal ¿vale? están bastante bastante guapos y ya está como nosotros atacamos con encanto y tenemos que subir encanto nos da exactamente igual ¿vale? y nada perfecto y ahora vamos a hacer espadita minagrosita y debe estar por aquí debe estar por aquí a ver si puedo aquí limo metálica perfecto y este va a ser nuestro equipo por ahora ¿vale? buf está bastante guapado ¿vale? vamos a cambiarnos el traje de desfile ¿te imaginas? el brasileño I like that shit vale perfecto y vamos a estar así durante un tiempo ¿vale? y realmente el capítulo de hoy ya está en el siguiente capítulo realmente lo que me gustaría hacer es ver todo Octagonia no que nos queda porque nos queda explorar todos los adentros de lo que nos queda de de Dundrasil ¿vale? y vamos a bien a completar bastantes bastantes cosas guapardas pero por el camino por ahora el el capítulo se va a quedar aquí ha estado bastante guapo así que nada chicos dale like favoritos suscriptores ya tenemos a nuestro héroe Goddier ¿vale? así que se va a venir bastante bastante se va a venir bastante hasta luego